El gobierno ha enviado a Bruselas el plan de recuperación en el que desgrana las inversiones a las que va a dedicar los 72.000 millones de euros que va a recibir de Bruselas y también las reformas que se compromete a hacer a cambio de recibir esos fondos. El objetivo principal es transformar la economía del país en una economía verde y digitalizada. También se quiere modernizar la administración pública, incluyendo la educación, el sistema nacional de salud y la justicia, impulsar a las pymes, modernizar el turismo y potenciar también otros sectores como el audiovisual o el del deporte. El gobierno, sin embargo, ha sido menos preciso con la parte de las reformas. En materia de pensiones, irá haciendo reformas de manera progresiva a lo largo del periodo, empezando por aquellas en las que ya ha conseguido o está cerca de conseguir un acuerdo con los agentes sociales. Dejará para más tarde todas esas que son un poco más incómodas para la opinión pública, que se realizarán hacia 2024 o incluso después de las elecciones generales. Su objetivo es cambiar el sistema de revalorización de las pensiones y hacerlo conforme al IPC, pero teniendo en cuenta la esperanza de vida, modificar el sistema de cotizaciones de los autónomos para que paguen más a la seguridad social, subir las bases máximas de cotización y retrasar poco a poco la edad de jubilación mediante sistemas de incentivos y desincentivos, entre otros retoques que irán aplicando de manera progresiva. Respecto a las cuentas públicas, el Ejecutivo consiguió cerrar el año 2020 con un déficit público del 11% del PIB. A día de hoy, las reglas fiscales en Bruselas están desactivadas, pero cuando vuelvan a entrar en vigor, previsiblemente en el año 2023, inevitablemente habrá que hacer un esfuerzo de contención presupuestaria. Sin embargo, el Gobierno no contempla bajar el gasto público. Nunca más escucharemos a un Gobierno que le diga a sus conciudadanos que toca ajustarse el cinturón. Si el Ejecutivo no quiere recortar el gasto, no le quedará más remedio que incrementar sus ingresos públicos, mediante subida de impuestos o aumento de las contribuciones que hace la sociedad. De hecho, el plan encubre algunas medidas, como por ejemplo el pago por el uso de carreteras o autovías, que entrará en vigor en el año 2024. También se anuncia que se va a realizar una reforma fiscal para aumentar la recaudación. El Ministerio ha constituido un grupo de expertos que está estudiando, por ejemplo, todos los beneficios fiscales que podrían eliminarse, como por ejemplo podrían ser los tipos reducidos y superreducidos de IVA, entre otras cosas. Ellos emitirán su informe en febrero del año 2022. Y el Gobierno tendrá todo ese año para planificar las normas que entrarán en vigor a partir del año 2023. En materia laboral, el Gobierno se propone principalmente reducir la temporalidad y para ello quiere reducir el número de tipos de contratos hasta un máximo de tres, siendo el contrato indefinido el contrato estándar. Y también quiere implementar un sistema muy similar al de los ERTE para que cuando haya situación de crisis o recesión económica, las empresas no tengan que recurrir a los despidos. Se comprometen también a mejorar la eficiencia del gasto, a gastar mejor. Aunque en este punto no quieren dar mucho margen de maniobra a la AIREF. De hecho, no será esta autoridad independiente la que revise las políticas públicas antes de que se puedan aplicar, sino que el Gobierno no quiere que nadie se meta ahí y este trabajo lo realizará un instituto dependiente de uno de sus ministerios, es decir, del propio Gobierno. La AIREF seguirá trabajando evaluando las políticas públicas a posteriori, pero no podrá pronunciarse antes de que se apliquen. Gracias. 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 Gracias.